¡Hola chicos! Seguimos con trigonometría y vamos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables. Para eso aquí traigo dos ingredientes muy importantes. El primero son las razones trigonométricas, que son coseno, seno y tangente con todas sus formulitas. Y también tengo por este lado los bellísimos ángulos notables. Es súper importante recordar que las razones trigonométricas son sólo para triángulos rectángulos, es decir, como este que tienen un ángulo recto. Y es que es sólo para los ángulos de un triángulo rectángulo que yo puedo saber quién es su cateto adyacente, o sea, el que está pegado, quién es el cateto opuesto y quién es la hipotenusa. Y es que por definición la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Y ahora lo que toca es hacer espacio para calcular las razones trigonométricas. Y que creen, ya traigo una tabla. Y nuestro objetivo en este video es llenarla. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo de 30 grados, vamos a considerar un triángulo equilátero partido en 2. Y pensemos que cada uno de sus lados vale 1, por lo tanto, de aquí a aquí, pues ¿cuánto hay? 1 medio. Y ahora nos toca calcular este lado. Y bueno, vamos a calcular la altura, o este nuevo lado, con el teorema de Pitágoras. Porque notemos que ahora que ya dividí el triángulo equilátero en 2, pues tengo un ángulo recto. Esta va a ser mi hipotenusa, este va a ser uno de los catetos y este el otro cateto. Así que por Pitágoras voy a tener que 1 al cuadrado es igual a 1 medio al cuadrado más h al cuadrado, donde h es la altura de este triángulo. Y eso me va a dejar con que 1 es igual a 1 cuarto más h al cuadrado. Y bueno, voy a pasar ese cuarto restando, me va a quedar que 1 menos 1 cuarto es igual a h al cuadrado. 1 menos 1 cuarto son 3 cuartos. Y h al cuadrado entonces va a ser igual a 3 cuartos. Por lo tanto, h va a ser igual a la raíz de 3 cuartos. Ahora, la raíz de un cociente, pues es el cociente de las raíces, así que la altura es de hecho raíz de 3 sobre la raíz de 4, que es 2. Y ahora, como el ángulo que sigue es el de 30 grados, pues nos vamos a fijar en este ángulo de aquí. Para este ángulo, su cateto opuesto va a ser 1 medio, su cateto adyacente, pues va a ser h y la hipotenusa es 1. Así que su coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 entre 2 sobre la hipotenusa, que dijimos es 1. Y como cuando dividimos entre 1 no pasa nada, pues vamos a tener que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Ahora, vamos a hacer espacio para calcular el seno de este ángulo de 30 grados. Dice que es cateto opuesto, el cateto opuesto mide 1 medio sobre hipotenusa. La hipotenusa sigue midiendo 1, 1 medio sobre 1 me da 1 medio. Y para terminar con este bello ángulo de 30 grados, lo que nos sigue es calcular la tangente. Para la tangente tengo cateto opuesto sobre adyacente. Mi cateto opuesto mide 1 medio. El cateto adyacente mide raíz de 3 entre 2. Ahora, y es una división de fracciones, utilizo la ley del sándwich. Entonces dice extremos por extremos, medios por medios. 1 por 2 me da 2 y 2 por raíz de 3 me da 2 raíz de 3. Ahora, este 2 se va a ir con este 2, entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. Ahora, para continuar con el ángulo de 60 grados, me voy a seguir considerando este mismo triángulo, pero ahora me voy a fijar en este ángulo. Y bueno, para este ángulo de 60 grados, 1 medio va a ser la longitud de su cateto adyacente y la altura va a ser el cateto opuesto. Este 1 sigue siendo su hipotenusa. Así que vamos con el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa es 1 medio sobre la hipotenusa es 1. 1 medio sobre 1 se queda como 1 medio. 1 medio. Ahora, para el seno voy a ocupar cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es la altura, que son raíz de 3 entre 2, sobre hipotenusa. La hipotenusa es 1. Cualquier cosa dividida entre 1 se queda igual. Así que el seno viene siendo raíz de 3 entre 2. Y para la tangente vamos a tener cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto... Uy, voy a hacer las cuentas aquí abajito. El cateto opuesto es raíz de 3 entre 2 y todo esto va a ir dividido entre 1 medio, que viene siendo el cateto adyacente. Otra vez, ley del sándwich. Es extremo por extremo, entonces es 2 por raíz de 3 entre 2 por 1, 2. Otra vez este 2 se va a ir con este 2 y nada más me va a quedar raíz de 3. Muy bien, ahora lo que sigue es el ángulo de 45 grados. Así que aunque este triángulo fue muy útil y está muy bonito, ya no me va a tocar usarlo. Ahora lo que voy a usar va a ser este triángulo, que es un triángulo rectángulo y también es isósceles. Y voy a querer que sus catetos, cada uno, tengan longitud 1. Y para calcular su hipotenusa, pues voy a utilizar el chorema del Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de sus catetos al cuadrado. Entonces, bueno, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipotenusa es raíz de 2. Voy a llevarme estas cuentitas de aquí y nada más dejar cuánto mide la hipotenusa. Como tanto este ángulo como este son ambos de 45 grados, no importa en cuál me fije, pero igual yo voy a decidir fijarme en este. Así que este de aquí va a ser mi cateto adyacente y este de aquí va a ser el cateto opuesto. Ahora, el coseno de 45 grados va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2. Así que voy y lo escribo en la tabla, 1 sobre raíz de 2. Ahora vamos con el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2. Otra vez, 1 sobre raíz de 2. Ahora, con la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto mide 1 y el cateto adyacente también 1 entre 1 me da 1. Así que ya terminamos con el ángulo de 45 grados. Tengo que decirles que en muchas tablas van a encontrar que dice que el seno de 45 grados es de hecho raíz de 2 sobre 2. Y no se asusten chicos, porque ustedes podrían decir pero a nosotros nos salió que era 1 entre raíz de 2 y la cuestión es que lo que está pasando es que estamos multiplicando 1 entre raíz de 2 por un 1 adecuado. Entonces si multiplicamos 1 por raíz de 2 me queda raíz de 2 y si multiplico raíz de 2 por raíz de 2, pues me queda raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, simplificando esto, lo que obtengo es raíz de 2 entre 2. Así que ya sea que utilicen mi tabla o alguna otra tabla, aunque parezca un número diferente, es de hecho el mismo número, ¿ok? Así que si ven que tiene otros números diferentes en esta columnita, pues no se asusten, ambos están bien. Bien, empecemos con las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados. El ángulo alfa que estamos considerando es un ángulo aparte del ángulo recto. Ahora, si este ángulo alfa resulta ser de 0 grados, pues de hecho mi triángulo es sólo una línea. Podemos pensar que lo que pasa en este caso es que aquí la hipotenusa se fue bajando, 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 bajando hasta juntarse con el cateto adyacente, lo que me deja con esta línea de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se pegaron? Pues va a resultar que la longitud de la hipotenusa es la misma longitud que del cateto adyacente. Por lo tanto, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, es 1. Ahora, para calcular el seno necesitamos el cateto opuesto, pero notemos que el cateto opuesto se fue haciendo chiquito conforme la hipotenusa se pegaba al cateto adyacente. Por lo tanto, lo que tenemos es que el cateto opuesto aquí es 0. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues tengo que dividir 0 entre la longitud de la hipotenusa, pero 0 entre cualquier cosa me va a dar 0. Y ahora nos sigue la tangente. Para la tangente lo que tengo que hacer es agarrar el cateto opuesto, o sea 0, y dividirlo entre el cateto adyacente. ¿Cuánto va a dar esto? 0 dividido entre alguna longitud, pues va a ser otra vez 0. Y ya solo nos falta el de 90 grados. Volví a poner el dibujo, el que tenía cuando estábamos haciendo el de 0 grados, porque es muy parecido. Ahora, lo que tenemos es que este ángulo alfa se va a abrir hasta acá, o sea, se va a ser grande. ¿Y qué me va a quedar? Pues parece como una caja vacía. Entonces, como una caja vacía no nos sirve, lo que vamos a hacer es pensar en algo que no sea tan problemático. Pensemos que tenemos una hipotenusa fija que mide 1. También pensemos que nuestro ángulo alfa puede estar variando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi ángulo alfa creciera hasta acá, pues lo que habría pasado es que el cateto adyacente se hubiera hecho más chiquito y el cateto opuesto más grande. ¿Y qué pasa si este ángulo alfa se abriera todavía más? Pues bueno, lo que yo tendría es que mi cateto opuesto se hubiera hecho un poquito más grande, pero mi cateto adyacente un poquito más chiquito. Y así, hasta que yo llego hasta el ángulo de 90 grados. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que mi cateto opuesto se juntó aquí y mi cateto adyacente desapareció. Es decir, así como en el caso del ángulo cero, lo que tenemos es que nos quedó nada más un segmentito. Así que ahora voy a estudiar esto que me quedó como triángulo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí, chicos? Que la hipotenusa, que valía 1, se pegó junto al cateto opuesto. Y mi cateto adyacente desapareció. Y, honestamente, ya puedo hacer las cuentas. El coseno vendría siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente dijimos que era 0 sobre hipotenusa, que vale 1. Me queda 0. Ahora, para calcular el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, aquí está, vale 1. La hipotenusa, aquí está, vale 1. 1 sobre 1 me da 1. Y, finalmente, sigue la tangente, que es cateto opuesto sobre adyacente. Mi cateto opuesto vale 1. Y mi cateto adyacente, aquí dijimos, vale 0. Y aquí tenemos un problema muy serio, chicos, y es que no podemos dividir entre 0. No se puede, está prohibido. Por lo tanto, la tangente de 90 grados está indefinida. Así que, finalmente, ya terminamos con esta misión que nos pusimos de calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables. ¡Yay! Estuvo pesado, sí, pero lo logramos. Y, bueno, eso es todo por este video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.